Gloria a Dios, aleluya. Doy gloria a Dios en esta noche por la oportunidad de poder hablarles la palabra de Dios. Nuestro principal deseo es que la palabra de Dios llegue a tu vida, a tu corazón, a tus oídos, y esa palabra pueda traer fruto abundante para la gloria de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios en esta noche. Y Romanos capítulo 8, versículo 35, dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestares, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero yo te hago a ti esa misma pregunta ahora. ¿Quién te separará a ti del amor de Cristo? ¿Te podrá separar un hombre o una mujer? ¿La angustia? ¿La pobreza? ¿El dolor? ¿La enfermedad? ¿Qué o quién te podrá separar del amor de Cristo? Porque si ese amor ha nacido en tu corazón, nadie te lo puede arrebatar. Nadie te puede separar de ese amor tan grande que está en tu corazón. Pero muchas veces, si nos descuidamos, el enemigo, Satanás, nos puede arrebatar ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, medita en este día, ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Habrá algo o alguien que te pueda separar de Cristo? Yo no sé qué tan arraigado está ese amor en tu corazón o en tu espíritu para que alguien te lo pueda arrancar. Porque a mí, nadie ha podido arrancármelo ni me lo arrancará nunca. Porque es un amor tan grande que estamos dispuestos a hacer lo que sea para permanecer fieles a Dios. En el nombre de Cristo Jesús y con la guianza del Espíritu Santo. Y esa fuerza, esa fortaleza que te da ese amor, es lo que te va a sostener y te va a sembrar en lo que es de Dios. Y en lo que es el reino de Dios. Entonces, no descuides ese amor tan grande que has tenido o tienes en tu corazón para Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A mí nadie me separará del amor de Cristo. Y estoy muy segura de ello. Porque he pasado pruebas y luchas y grandes dificultades, pero nada ni nadie me ha hecho retroceder hasta hoy, ni me hará retroceder. Porque yo tengo una esperanza viva que es en Cristo Jesús. Y mi mayor deseo es estar un día en la presencia de Dios, dándole la gloria y la honra a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por mí y por ti también. Entonces, ese amor es glorioso. Ese amor que está aquí dentro de mi corazón es glorioso. Y es el mismo amor que yo quiero compartir en este día contigo. Porque es un amor que no tiene límites. Es un amor tan grande que apenas tú lo puedes resistir dentro de ti. Y ese amor es el que te hace servirle a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Bendito Dios. Entonces, mi punto principal es que no haya nada ni nadie que te pueda separar del amor de Cristo. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Y si aún no has recibido a Cristo como tu Salvador personal y aún no sientes ese amor en tu corazón, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Tú hoy puedes confesar a Cristo con tu boca y creer en tu corazón. Aleluya. Para salvación y vida eterna. Gloria sea a Dios. Y si en este momento tú quieres confesar a Cristo como tu Salvador, sencillamente levanta tu mano derecha y repite esta oración conmigo. Y dile, Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesús, pidiéndote perdón por mis pecados. Yo quiero aceptar a Cristo en este momento en mi corazón y en mi vida para que Él sea el dueño de mi vida de hoy en adelante. Oh, Santo, bendito sea tu nombre, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, porque hoy yo confieso a Cristo como mi único Salvador personal y el que trae esa salvación a mi alma en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, bendito sea Dios para siempre. Deseo que la gracia de Dios y su amor invada tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tus hijos y que Él cubra cualquier necesidad que haya en tu hogar, en tu vida en este momento. Ora conmigo en este momento y pon en las manos del Señor cualquier necesidad que tú tengas. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, dándote gloria, honra y alabanza, dándote gracias por tu palabra que yo he podido compartir en este día con mis hermanos en Cristo, con mis amigos, con aquellos que aún no te conocen como Salvador de sus vidas, Padre. Ahora yo te ruego que en este momento tú extiendas tu mano de poder hacia ahí donde está la necesidad, donde está el problema, donde está la dificultad, donde está la enfermedad, donde está la angustia, Padre. Donde está el dolor, ahí, Padre poderoso, sea tu mano de poder, ministrando esas vidas, oh santo maravilloso, sanando esos cuerpos enfermos, libertando esas mentes, Padre, que están atadas por el enemigo, oh santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Padre, libertad para el cautivo, declaramos, Señor, sanidad para el enfermo, en el nombre de Jesús. Enviamos esa palabra de fe y de poder hacia esas vidas necesitadas, hacia esos enfermos que están en una cama, Señor, aleluya, en el hecho del dolor, Padre. Los que están en un hospital, Señor, los que están, Padre, en una silla de ruedas, Dios mío poderoso. Enviamos esa palabra de poder hacia la vida de Rudy Godoy, Padre, hacia esas piernas que están enfermas, oh Dios mío, que están adoloridas, en el nombre de Jesús. Enviamos esa palabra de poder en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre poderoso, y declaramos esa sanidad completa sobre todo cuerpo enfermo, oh santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos, Padre, que tu mano poderosa es ahora ministrando, Señor, cualquier necesidad que haya en los hogares, en los matrimonios, en las vidas, en los jóvenes, en las señoritas, Padre. Dios mío poderoso, ministra la vida de los jóvenes que están, Dios mío, entristecidos, quizás, Señor, quizás afligidos, Padre. Ten misericordia de cada joven y de cada señorita que quizás, Padre, está en depresión, quizás, Padre, considerando el suicidio. Quizás, Dios mío, con pensamientos malos que no vienen de ti, sino que es el enemigo poniendo sus pensamientos malos en sus vidas. Reprendemos al enemigo en el nombre de Jesús y te rogamos que tú hagas una obra especial en esa juventud que te necesita, Padre. Padre, levántalos para tu gloria, levántalos para tu honra, levántalos para tu alabanza, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz un milagro en cada vida, en cada corazón afligido. Padre mío, pone gozo, pone paz, pone contentamiento y pone todo aquello que necesitan en este momento, Padre. Esos cuerpos enfermos que están con fiebre, que están con tos, que están con resfriado, que están con diabetes, con cáncer. Oh, Dios mío, Padre eterno, en el nombre de Jesús, aquellos que han tenido accidentes, Padre, y que están lesionados, Señor, pone tu mano de poder, pone tu mano de misericordia. Oh, Rey poderoso, gracias, gracias, en el nombre de Jesús, lo declaramos hecho para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Dios mío. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos gloria a Dios en este día. Sigamos adelante, estudiando la palabra de Dios, poniendo atención a la palabra de Dios, confiando en Dios con todo nuestro corazón, porque para Él nada es imposible. Si estás enfermo, tú puedes ser sano. Si estás afligido, Él te puede dar gozo, paz, contentamiento y todo lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga en gran manera y seguimos adelante. En el nombre de Jesús. Amén.